El proyecto consistió en fabricar muebles a base de tarimas de madera, o sea, era como, el producto era un producto reciclado, se puede decir, y yo pienso que es un proyecto muy bueno, ya que en actualidad todo se está enfocando a la reutilización, a apoyar el medio ambiente, y entonces yo creo que por eso nos inclinamos por este proyecto. Sirve de mucho, ya que las tarimas, que son nuestra principal materia prima, tienen un buen soporte, las utilizan para cargar grandes pesos, el mueble tiene un periodo de vida de 3 a 5 años, es una madera que es tratada y es de muy buena calidad, además de unos precios muy bajos, accesibles, para cualquier familia de ingresos bajos. Pues la verdad nos sentimos muy agradecidos, porque sí le metimos un poco de ganas, se puede decir, nosotros creamos los muebles y pues nos salió bien, a la gente le gustó y pues estamos agradecidos la verdad. Bueno, pues es extraordinaria, porque la participación de los jóvenes, que son estudiantes del cuarto, sexto y octavo semestre, de las carreras del área de negocios, del área de administración, de mecatrónica, de la ingeniería en mecatrónica, pues me parece importante, porque ellos no tan solo van a salir con el conocimiento teórico, con el práctico y van a poder ellos cuando regresen, ser empleadores y no empleados, con todo lo que ellos saben hacer y van a seguir avanzando. Creo que desde ahora cada uno tiene en sus manos el poder tener una empresa, fundar algo o asesorar a alguien que tenga ganas de hacer un buen negocio. Así que yo me siento muy congratulado, felicito al jurado calificador, felicito a los organizadores y pues una vez más me siento muy feliz. Muy bien merecidos, claro, alguien tiene que ganar el primero, el segundo y el tercero, pero para mí todos son ganadores.